Buenos días a todos. Estamos hoy en la Universidad de San Tomás, en Miami, Florida, donde luego voy a hablar con la administración sobre un asunto que he tenido aquí con mi organización política de la derecha que ha sido prohibida en esta universidad gracias a las quejas de profesores y administradores socialistas y comunistas. Y algunos estudiantes que se sentían ofendidos por tener ideas que abogan por el capitalismo, por los libres mercados, por la libertad de expresión e individual. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. Mi tema hoy es el antiamericanismo que se está enseñando en las escuelas por todos los Estados Unidos. Esto no solo en las universidades, pero en las escuelas primarias. Cuando yo estuve en las clases octavo grado, de sexto a octavo grado, tenía unas clases de cívicas de gobierno estadounidense. Y uno pensaría, ¿verdad?, que lo que se enseñaba en esas clases era cómo funciona el gobierno español, sobre los tres diferentes ramas en el gobierno que mantienen el balance, sobre la Corte Suprema, sobre el Congreso, sobre los derechos que cada persona tiene. Bueno, eso no es lo que se enseña hoy día. Desafortunadamente, lo que se enseña es cómo los Estados Unidos es un agresor o la policía global del mundo. Entonces, están inculcando ideas antipatrióticas en los estudiantes. En la Universidad de Arizona, por ejemplo, el profesor de Humanidades y Políticas le dio a los estudiantes la opción de o tomar su examen final o organizar algún evento cívico. Entonces, ¿qué contó con este evento cívico? Una protesta contra el presidente de los Estados Unidos en contra de sus políticas de inmigración. En la universidad donde estoy yo, dijeron que la organización con la que estoy trabajando no está en línea con los valores católicos de la universidad. Bueno, esta era una de las excusas. La otra es que la organización era racista, con claro ninguna evidencia. Y bueno, ahora después de darle su noticia pública que vinieron a la mesa a hablar. Y espero que todo se resuelva porque honestamente es para lo mejor de los estudiantes. Pero como ya ven, desafortunadamente, los principios y los valores en que se fundaron este país ya no son bienvenidos. Y esto es algo que deberíamos de cambiar. Muchísimas gracias. Mi nombre es Diana Sixto. Me pueden seguir en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.